Aparentemente eras tan feliz, que yo no me atrevía ni a pensarte Muchos me dijeron, que encontraste al fin, aquella otra mitad que un día soñaste Evidentemente, todo fue un error, aun tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias en la espalda No se que mentira le dirás, si tu sabes que al llegar, aun te tiembla el corazón Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero si esta casa hablara, le diría lo contrario Aparentemente estas ganas, de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mi, es que junto a el, no eres feliz Tu como estas, te llamaba para preguntarte como esta tu vida Lejos de mi, yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, pude olvidarte pero aparecías por cualquier esquina Tu como estas, tu como estas, yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía Tu como estas, como te ves en mi, has encontrado un nuevo amor o aun me esperas Yo como ves, desesperado, yo como ves, desesperado Tu como estas, como te vas sin mi, has encontrado un nuevo amor o aun me esperas Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte por eso te llamo Solo con un beso, que mujer Todo a mi alrededor se torna diferente Me vuelvo loco y pierdo toda dirección Y mi corazón se apodera entonces de mi mente Como un volcán en ilusión, se apodera de mi la tentación De estar enamorado y con ganas de hacerte el amor Ganas que tengo de ti, que me demoran por dentro Con un beso que me des, todo por dentro me enciendo Ganas que tengo de ti, de navegar por tu cuerpo Tan solo sé ser feliz Tan solo sé ser feliz, cientos entrañas me enciendo Ganas que tengo de ti, me están comiendo por dentro Ganas que tengo de ti, me están comiendo por dentro Ganas que tengo de ti, me están comiendo por dentro Y me están comiendo por dentro Y me están comiendo por dentro Y me están comiendo por dentro Si esto no es amor, pero que es esto ¡Pero qué es esto? Si esto no es amor, pero ¿qué es esto? Y nos llegamos a dejar nuestras sábanas Repletas de locura y de sexo Y siento que tu piel mojada me lleva Directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ahí va Atención, atención Llamando a Pipi